¡Vamos a duelos mi amigo! Lo de siempre, lo de ya todas estas semanas, el combo de primer turno como siempre, y esta vez vemos como se enfrenta a Alexis Martín jugando una Mermel, un deck que todavía no habíamos visto en el canal hasta el momento. Vemos como Enol termina el turno con unas cuantas búsquedas, se queda con esas 5 cartas en mano, y Alexis puede empezar con esa Dipsidiva que ahora se encuentra a 3 copias ya liberada totalmente en la lista oficial de Konami, y obviamente en la nuestra complementaria no va a estar por menos. Lo bueno es que esto le da acceso al neptavismo, que puede mandar pues una carta neptis, iba a decir, básicamente un Mermel al cementerio, así podrá después buscar con el Atlantean Dragoons, convierte sus dos monstruos en ese monstruo tan bueno que es el Christron Halkifibrax, trayendo pues un Cantante desde el deck al campo, y ahora descartando dos monstruos desde la mano, puede invocar ese Abismégalo. Vemos que descarta nuevamente dos cartas también, se trae el segundo Abismégalo, y también ahora al ser descartado por efecto de agua, pues el neptis, el príncipe básicamente, pues le revive un monstruo Atlantean, pues desde el cementerio. Así que ya tiene también ese Dragoons en el campo. Vemos que equipa uno de los Dross 2 Megalo, con esa magia que no me acuerdo el nombre, disculpame, pero básicamente gana ataque. Se quita simplemente el campo entero de parte de Enol, y a ver qué puede hacer en la Main Phase 2. Ya que tiene dos niveles, siete, y bueno, después también podría ser algún monstruo cantante, convierte sus dos Abismégalo en ese Dark Mother, ese Exit de los Ojos Rojos. Y a ver por dónde empieza a jugar, ¿vale? Enol empieza con un Draigeki limpiando pues el campo del oponente. Pero claro, a cambio de 500 puntos de vida, y lo bueno es que Halkifi Brax, por parte de Alexis, le va a invocar ese Coral Dragon, que cuando deja el campo, o cuando es invocado por sincronía, y recordemos que Halkifi Brax cuando invoca por su propio efecto, pues cuenta como una invocación por sincronía, por lo que va a poder robar una carta. Ataca ahora con ese Stratos, no usa su efecto, y el Neos Honesto en cálculo de daño para pues quitarse ese Dark Mother. Ahora Main Phase 2 va a poder empezar con sus demás jugadas, con esa llamada de emergencia se va a traer otro Neos Honesto. Setea simplemente una carta C de turno, a ver si Alexis se puede recuperar después de ese Raigeki tremendo. Setea solamente una carta, vuelve a hacer turno de Enol, que empieza con una Reinforcement of the Army. Básicamente se trae un monstruo guerrero nivel 4 a la mano de este, el deck, por lo que bueno, pues tiene acceso a ese último Stratos, que le queda en campo, ya que bueno, pues los otros los ha gastado ya, invoca de manera normal ese monstruo que acaba de añadir. Se trae Liquid Soldier, o ese Bubble Man 2.0 como tanto me gusta, pues desde el deck a la mano, ataca por encima de ese Abyss Spike con ese Stratos 1800 de daño directo, destierra ahora el Malicio en Cementerio para invocarse otra copia, y vemos que Alexis solamente puede setear un monstruo, no tiene mucho Recovery posible. Y ahora bueno, pues Enol invoca de manera normal ese Liquid Soldier, que le trae la Shadow Miss desde el Cementerio al campo, que cuando es invocada de manera especial, pues se trae un cambio de Máscara, el cual pues va a aplicar justo en este instante, para traerse pues un Anki, que cuando destruya por batalla un monstruo, se va a poder traer otro cambio de Máscara desde el deck a la mano, por lo que ya tiene suficientes puntos de daño en campo. Vamos a darle ya a tope con el segundo duelo, solamente ha tardado el primero pues 10 minutos, ya que bueno, se están enfrentando al fin y al cabo dos mazos OTK, como siempre. Si es verdad que el mazo de Alexis es un poquito más stun, siempre y cuando pues se pueda, por ejemplo, salir primero con los combos de Abyss Megalot, todo el día uso, le quitas cuatro cartas de la mano al oponente, pones unos cuantos negadores y tal. Si hay, bueno, si obviamente se juega esa versión, pero Alexis juega más una versión enfocada en el OTK, y obviamente bueno, Alexis siempre saliendo segundo, pues no va a optar a ir primero a plantar ese campo. Vemos esa Ash Blossom para negar la búsqueda de la polimerización de parte del héroe de visión Bayon, y hay un Nibiru cuando setea justamente esa carta boca abajo Enol, y a la invocación de ese Malicious, bueno, pues ya era justamente la quinta en ese turno, ese Nibiru que barre el campo al completo, y bueno, pues le da a Enol un token con muchísimo ataque, eso sí, o sea, tiene muchísimo ataque y defensa, tiene creo que unos cuatro mil y pico y unos tres mil ochocientos de defensa, así que Alexis tendrá que sacar algún monstruo tipo, pues caballero de pesadilla, ¿cómo se llamaba? Cerberus, para quitárselo. Empieza con la Moray of Greed, pues barajando dos cartas agua al deck de este sumano, puede robar tres cartas, o sea, básicamente se puede hacer un mulligan ajustándose una mano de Brick, y vemos que le ha ayudado, porque así le dio acceso a esa Neptavis, que manda pues un Marksman al cementerio, pero vemos una super polimerización encadenada al efecto, descartando la segunda copia de la Miracle Fusion, que acaba de buscar en el turno anterior con ese héroe elemental Sunriser, y usa el token del Nibiru, digo no, el token no, el propio Nibiru del oponente, y ese Sunriser para invocar el héroe elemental de Shining, un monstruo que gana ataque por todos los monstruos héroe desterrados, y cuando deja el campo va a poder añadirse dos monstruos héroe de ese destierro mismamente, pues a la mano, o sea, que básicamente o le hace OTK quitándose ese monstruo, o bueno pues, mal, mal, porque va a tener muchísimo recovery, pues en este caso el jugador hero que es Enol, vemos que invoca el abismégalo a Alexis Martín, descartando pues dos monstruos, incluyendo una copia del dragón que le trae pues a la mano otra carta Mermail, ahora tributa el neptavismo para que ese abismégalo pueda atacar dos veces en este turno, reviviendo así ese dragón desde el cementerio, ya que neptavismo, o sea el príncipe, cuando cae así al cementerio pues hace ese efecto en particular, vemos que pasa directamente en end phase con esa Mermail Link 2 invocada, que tiene un efecto rápido, y también vemos que tiene pues la anti-spell, y encadena el propio efecto a la anti-spell de la Mermail, descartando pues un monstruo, se añade otro Mermail desde el deck, y pues descartando esa carta en concreto que es la Heavy Armor, destruye una carta boca arriba del campo, o sea del oponente una carta fuera, ahora bien, yo no sé si la decisión ha sido la correcta, el quitar el Shining, porque bueno, pues Enol en este turno se ha hecho un más 4, teniendo en cuenta que robó una carta adicional, y es que ese token del Nibiru tiene 4 mil y pico de ataque, por lo que bueno, pues igual habría sido mejor quitarse ese token. Aún así vemos que tiene recuperación bastante buena con ese neptavismo, se puede revivir dos monstruos en el campo, y eso sí, Enol opta por atacar por encima, por encima te dice Abismegalog, un Stratos busteado con ese Neos Honesto, invoca la que acaba de buscar a Lexis en su primer turno, vale, ahora vemos que lo convierte, bueno, ahí hubo un error de misclicks básicamente, pero primero pasa a fase de batalla creo, ah, vale, vale, no, lo de los misclicks se viene después, pero no me acuerdo ya si lo había cortado, es que básicamente hace esto, ataca por encima, dicen pues tratos que no puede llegar a atacar justamente, vamos que el Neos Honesto se lo evita, descarta una carta de agua para buscarse otro monstruo más de este deck, y ahora sí que sí, convierte a sus dos monstruos en ese Exit 4, que es el Baja Mucher, invocando un Toddy Liauson en posición defensa, porque simplemente un ataque del Nibiru por encima de cualquiera de esos dos monstruos ya sería OTK, porque serían exactamente 2300 de daño, porque me acuerdo todavía cuando lo calculamos en su momento, y estábamos en plan pensando, bueno, estaba pensando yo, de que espero que lo ponga en defensa cuando invoque todo ese monstruo, porque si no se lo quita simplemente, ataca ahora con todo, deja a Lexis a 800 puntos de vida, digo 500 puntos de vida, a ver si puede remontar, recordemos que el Anti-Spell deja inutilizadas las magias por el momento, vemos que ha top-techado un Abyss Megalob, que ahora pues descarta dos monstruos para invocarse de manera especial, y creo que descartó la Abyss Kound, exacto, la Abyss Kounde, que le permite invocar un monstruo Mervelece, el Cementerio, y ahora tiene un Nexite 7, ese Big Eye que puede robar el token del oponente, y ese monstruo pues puede atacar por encima de un Stratos, eso sí, aquí hubo un pequeño error, bueno, pequeño, ya veréis de cual tamaño el Big Eye, pues obviamente no puede atacar, eso es uno de los errores, pero el mayor error está en haber puesto en posición de ataque ese Big Eye, porque Enol, recordemos que juega 3 Neos Honesto, por lo cual puede atacar por encima de ese Big Eye, y llevarse la partida a casa, un 2-0 se lleva Enol a casa, si lo han jugado obviamente los dos, bien, es verdad que la Mermel ahí no pudo recuperarse, en el primer duelo con ese Rayeki, esa carta tan buena todavía, y en el segundo duelo pues no sabría deciros si poner ese Big Eye en defensa habría sido definitivo, porque obviamente todavía tenía varios Extenders en mano para seguir jugando Enol, resumidamente espero que os haya gustado, ha encantado el vídeo como siempre, y nos vemos dentro de un poquito aquí de vuelta con la siguiente partida, la jornada 7 de la Liga, láncelo, hasta entonces cuídense, un abrazo y hasta luego. Chau!